Limpia el salón que hay fiesta, demonio Barco batón, o-o-o Soy bailar, o-o-ta Olvídate Hace poco estoy soltera No me va a morder cualquiera No me importa que te duela Hoy solita me voy Hace poco estoy soltera No me va a morder cualquiera No me importa que te duela Hoy solita me voy Me tiene loco Apenas la vi La que hice pa' mi me tiene bobo Cuando baila así Le digo que sí Y aunque dijeron que Es de temer Esa nena no quiere a nadie No sé por qué Como esa mujer Yo te juro No he visto antes Hace poco estoy soltera No me va a morder cualquiera No me importa que te duela Hoy solita me voy Hace poco estoy soltera No me va a morder cualquiera No me importa que te duela Hoy solita me voy Cuando me acerco Ella dice adiós Le invito un trago Y me dice que no Me pregunto Lo que tengo que hacer Yo pa' que cambie de idea Porque dice que se quedan solita Y los demonios se excitan Si la ven moviendo la colita Solita Ella dice y a mí me motiva Cuando da pelea señorita Y aunque dijeron que Es de temer No me va a morder cualquiera No me va a morder cualquiera No me importa que te duela Hoy solita me voy Dispía al salón Que hay fiesta Demonio Marco de la copa Su bailar Olvídate Hace poco estoy soltera No me va a morder cualquiera No me importa que te duela Hoy solita me voy Hace poco estoy soltera No me va a morder cualquiera No me importa que te duela Hoy solita me voy Me tiene loco Apenas la vi La quise pa' mí Me tiene bobo Cuando baila así Le digo que sí Y aunque dijeron que Es de temer Esa nena no quiere a nadie No sé por qué Como esa mujer Yo te juro No he visto antes Hace poco estoy soltera No me va a morder cualquiera No me importa que te duela Hoy solita me voy Hace poco estoy soltera No me va a morder cualquiera No me importa que te duela No me importa que te duela No me importa que te duela Hoy solita me voy Dame esa cosita demonia Cuando me acerco ella dice adiós Le invito un trago y me dice que no Me pregunto qué tengo que hacer yo Pa' que cambie de idea ¿Por qué? Dice que se quedan solita Y los demonios se excitan Si la ven moviendo la colita Solita Ella dice y a mí me motiva Cuando da pelea señorita Y aunque dijeron que es de temer Esa nena no quiere a nadie No sé por qué Como esa mujer Yo te juro No he visto antes Hace poco estoy soltera No me va a morder cualquiera No me importa que te duela Hoy solita me voy No te sé